¿Qué tal de nuevo? Cuento su amigo y servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y pues director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Ahora con un tema que es parte de lo que implementamos dentro de nuestros seminarios, dar este tipo de herramientas. Y bueno, en el seminario de impuestos estuvimos platicando en esta ocasión sobre los ingresos. Y bueno, tiene toda una historia antes de las últimas reformas al impuesto sobre la renta. Pues teníamos lo que era el artículo 17 o 16, que establece un concepto muy interesante donde partimos de la premisa para poder identificar cuál es el objeto del impuesto sobre la renta. El objeto es los ingresos. Eso se puede decir que es el hecho imponible, es decir, el acto jurídico que acciona la norma o la hipótesis tributaria tratándose del impuesto sobre la renta. En segundo lugar, encontramos lo que es la base imponible, que es decir, la mecánica que determina, en el caso del impuesto sobre la renta, la utilidad o base grabable sobre la cual se pagará, en este caso, personas morales, de acuerdo al procedimiento del artículo 9 de la ley de impuesto sobre la renta, una tasa del 30%. Entonces, entendiendo que tenemos como hecho imponible por impuesto sobre la renta todo tipo de ingresos, y por otro lado, entendemos que la base imponible es el procedimiento de ingresos menos deducciones, menos PTU pagada en el ejercicio, menos la disminución de pérdidas o amortización de pérdidas fiscales. Esto me va a dar mi base grabable o mi base imponible, en la que le aplicaré la tasa del artículo 9, repito, del 30%. Ahora, tomando el artículo 16, que bueno, ha sido un molde, y tomamos en cuenta que aquí donde el legislador no distingue, no es válido distinguir. ¿A qué me refiero? Bueno, a la estructura de su primer párrafo, que voy a dar lectura, que aquí lo tengo para hacerlo textualmente. Nos dice, artículo 16 de la ley de impuestos sobre la renta. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo, subrayo este último porque hablaré un momento más sobre este, sobre el alcance de esta imprecisión, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, de manera incluyente, o de una manera, de una descripción de un alcance total, cualquier tipo de ingreso que tenga el contribuyente, va a hacerlo para impuestos sobre la renta. Espero que tenga movimiento, por aquí yo voy a tener mis libros, para tener esto presente. Bueno, en primer orden, debemos de entender que la regla es todos y solamente aquellos que de manera expresa el legislador haga un lado, no serán ingresos acumulables para este impuesto sobre la renta. Como lo veremos en el siguiente, bueno, en un posterior video, sobre los ingresos no acumulables del segundo párrafo del artículo 16 del impuesto sobre la renta. Ahora, traigo un par de tesis, si me permiten, vamos a observar cada una, para ver el alcance de un concepto que el maestro Enrique Calvo Nicolau, en su tratado del impuesto sobre la renta, ya de hace algunos años, nos definió lo que es este incremento en el haber patrimonial, tomando en cuenta el concepto que se desprendía de los entonces principios de contabilidad generalmente aceptados, hoy sustituidos por los normas de información financiera, pues se refiere a cualquier ganancia o beneficio que se genere a favor de una entidad y ésta ve incrementada de manera permanente su patrimonio, o en su caso, su capital. Palabras más, palabras menos, así lo establece el maestro Enrique Calvo Nicolau. Y bueno, vamos a tomar dos, tres tesis. Voy a leer la primera para darles el número. El número es la 173,470 que tiene el rubro renta. ¿Qué debe entenderse por ingreso para efectos del título 2 de la ley del impuesto relativo? ¿Esto a qué acontece? Acontece, de acuerdo al precedente, porque esta es una tesis aislada, si no me equivoco, efectivamente es una tesis aislada del año 2006. Empieza a decir que, bueno, el legislador hace una lista enunciativa más no limitativa. Entonces, aquí dice que ingreso debemos de interpretarlo en el más amplio término e incluyente de todos los conceptos que modifiquen positivamente el patrimonio del contribuyente. Resalto, salvo que el legislador expresamente hubiese efectuado alguna presención en sentido contrario. Bueno, tal y como acontece en el segundo párrafo del artículo, menciono artículo 17, hoy artículo 16 de este, del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí queda claro, por eso es tan amplio e incluyente. Es un deber y es el objeto, sobre todo del impuesto sobre la renta, efectivamente, el ingreso. O sea, como lo haya recibido, dimos que desde efectivo, crédito, especie o cualquier otro. Por eso lo subrayé precisamente por esta tesis aislada, que para mí es, son de algunas de las que se tienen, se tiene alguna parte con muy buena técnica, en este caso el juez, en este caso el juzgador. Ahora, pasamos a una jurisprudencia del 2007, les repito el número, lo voy a poner en el recuadro aquí abajo del video de YouTube, es la 171.262 del 2007, que se encuentra bajo el rubro renta, el artículo 29, fracción segunda, así como las disposiciones de la sección tercera del capítulo segundo del título 2 de la ley del impuesto relativo, que regulan en lo general el sistema de deducción del costo de lo vendido, al diferir el reconocimiento de la deducción, no violan la garantía de proporcionalidad en materia tributaria. Esto es muy importante y hago un pequeño contexto. Anteriormente teníamos una deducción a base del costo de lo vendido, casi el equivalente del costo de venta para efectos financieros. Si nos deduciamos conforme a un sistema de vengo, pero no se metía o no se mandaba el costo de venta, es decir, no se condicionaba a la deducción hasta el momento de la venta. Vendía y deducía lo que comprara, aunque lo que comprara no se vendiera, es decir, tenía una deducción directa, bastaba el comprobante. Y si era crédito, pues igual que la venta, las ventas se acumulan conforme se metía el comprobante, aquí en la adquisición de las mercancías o bienes para vender, bastaba tener el comprobante para que fuera deducido. Hoy tenemos que determinar un costo de venta, el cual va a ser deducible hasta que se realice la venta y se dé la baja dentro del almacén, por citarlo de una manera muy concreta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues hubo quienes se ampararon porque estaban hablando de un diferimiento, porque antes efectivamente con el puro comprobante, sin que estuviese pagado inclusive, podríamos tener la deducción de las mercancías que compraba para su venta y hoy no, hoy las voy a deducir hasta que las vendo. Bajo el sistema de determinación y reglas establecidas en el costo de lo vendido, que de manera expresa es muy equivalente, bueno, remite a las normas de información financiera y es muy equivalente al costo de venta. Entonces, concluye, esta jurisprudencia dice que que no contraviene la garantía de proporción tributaria al no permitir la deducción de las adquisiciones, toda vez que permite la deducción de los gastos efectuados por obtención de los ingresos que se acumulan en el ejercicio, apreciándose que el impuesto finalmente incide en los ingresos, ojo, resalto, en los ingresos, que se perciben en la medida que estos representan una renta o incrementan en el haber patrimonial de los contribuyentes, con lo cual se respeta la capacidad contributiva de los causantes. Es decir, pues, justificó este cambio al decir que no está negando una deducción, sino simplemente se establece un nuevo sistema. Y bastará recordar que esto es, para mí, para mi vida profesional, es la segunda vez que regresa el costo de venta, estamos hablando de 2004 para acá aproximadamente, 2005, perdón, donde de tener deducciones por adquisición de mercancías como concepto deducible, ahora se establece como deducción costo de lo vendido. Al final de cuentas se está reconociendo que siempre el ingreso será el objeto del impuesto, pero con esta jurisprudencia se establece que lo que se está agravando siempre será la renta o ganancia o cualquier incremento en el haber patrimonial del contribuyente. De esta manera se respeta el principio de proporcionidad tributaria. Pues bueno, esa fue una jurisprudencia muy buena de la primera sala de la Suprema Corte del año 2007, que también encontrarán el número y el rubro abajo en la casilla aquí de YouTube. Siguiente tesis, aislada también de la primera sala de ese mismo año, 2007, o sea, este asunto dio para cerrar la jurisprudencia y para abrir esta segunda tesis respecto al tema de la quita. La quita, pues entendamosla como una disminución de una deuda que tengo que pagar. ¿Sí? Por eso es quita o remisión de deuda. ¿Qué significa esto? Que si debo 100 pesos, mi acreedor me hace una quita o una remisión de deuda equivalente a una disminución del 20% y nomás pago 80 pesos. En el cierto sentido financiero y económico, ese ahorro de 20 pesos implica una ganancia porque dejé de pagarlo. Entonces, aquí es donde dice, nuevamente, reitera el artículo 17, hoy 16, todos los ingresos serán acumulables, sea cual fuese la manera y, pues bueno, el hecho de que no esté de manera expresa la quita o la remisión de deuda no deja afuera en lo que se refiere como ingreso para efectos de este impuesto y, por lo tanto, una obligación de acumularlo como tal, en este caso, este ejemplo de los 20 pesos. recordemos que solamente aplicará cuando se genere ese incremento permanente en el patrimonio, llámese haber patrimonial, incremento en el haber patrimonial. Pues bueno, con eso cierro este video de qué son los ingresos acumulables y, bueno, pues ya saben, síganos en redes sociales si no, vamos por ustedes, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.